¿Y el anillo pa' cuándo? Mi enamorada me ha dicho que ella se está cansando Mi enamorada me ha dicho que ella se está cansando De verse a escondidas, ella no quiere, ella no De verse a escondidas, ella no quiere, ella no Mi enamorada me ha dicho que ella se está cansando Mi enamorada me ha dicho que ella se está cansando Deber sea escondida, ella no quiere, ella no Deber sea escondida, ella no quiere, ella no Y el anillo pa' cuándo, me ha dicho la condenada Y el anillo pa' cuándo, me ha dicho la condenada Que si no pido su mano, ayer ella me dejará Que si no pido su mano, ayer ella me dejará Y el anillo pa' cuándo, me ha dicho la condenada Y el anillo pa' cuándo, me ha dicho la condenada Que si no pido su mano, ayer ya me dejará Que si no pido su mano, ayer ya me dejará Ay, Chilabandina, ahora quieres comprometerme Solo quería un choque y fuga nada más Sus padres y sus hermanos, me han llamado la atención Que haga trato fue el anillo, para que el dueño sea yo Que haga trato fue el anillo, para que el dueño sea yo Sus padres y sus hermanos, me han llamado la atención Sus padres y sus hermanos me han llamado la atención Que haga trato por el anillo para que el dueño sea yo Que haga trato por el anillo para que el dueño sea yo Y el anillo pa' cuando me he dicho la condenada Dame el anillo primero y nos casamos mañana Y el anillo pa' cuando me he dicho la condenada Dame el anillo primero y nos casamos mañana Y el anillo pa' cuando me he dicho la condenada Dame el anillo primero y nos casamos mañana Y el anillo pa' cuando me he dicho la condenada Dame el anillo primero y nos casamos mañana ¡Hey! 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 Y saludamos a Queracotillo Raulito Calderón Mundaca Y a la familia Paredes Vázquez Y nos pasamos a Queracoto Profesor Hélder Fernández Osvaldino Fernández ¡Salud, salud, salud! Y el anillo pa' cuando ¡Gracias!